Más hacia ellos, están más contra las cuerdas ellos que nosotros. Si el próximo partido lo jugamos tranquilo, pienso que les podemos ganar y si no, todavía tendremos una oportunidad más. Creo que todavía la presión está más contra ellos que contra nosotros. Marte saldrá el quinto partido y lo espero y sería bonito. Aquí venimos a Madrid y jugamos este quinto partido y bien para nosotros también. Habría más tensión y yo pienso y dejo un mensaje que a martes a las ocho y media vamos a ir a la Palacio. Intentaremos que no sea así, pero si por aquellas cosas tenemos que ir a Madrid, que no piense que será fácil para ellos. Hemos ganado dos veces allí y pienso que podemos hacerlo una tercera. ¡Gracias! 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 Nickerson corta el pase y se va hacia la canasta a la velocidad de la luz. Este chico es un rayo, es Nickersonico. ¡Gracias! ¡Gracias! No es el hombre invisible, el pase tarda en llegar, pero es para Devin Davis que no se corta a la hora de machacar. Por no cortarse no se corta ni la coleta, aunque por desgracia para él su equipo está en la cola. ¡Gracias! 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 El nigeriano es todo un seguro bajo el aro, pero tranquilos, nos contó que no jugará en el Mundial de Grecia contra España. Lolo Sainz ya lo sabe. No, no voy a jugar con Nigeria. No. Con el encuentro en el aero fueron los hombres exteriores del Murcia los que destrozaron al Fuenlabrada. Los triples de Xavi Sánchez y Albert Roure sirvieron al Murcia para poner distancia en el marcador y, como no, el mejor jugador de la LEP, Tony Smith, apuntilló con sus malabarismos. España ultimó su preparación para el Mundial de Alemania enfrentándose a Estados Unidos en Fuenlabrada. En el encuentro hubo lugar para la emoción y el recuerdo por partida doble. Primero se guardó un minuto de silencio por el repentino fallecimiento del árbitro, inmaculada Sánchez Portalo, que perdió la vida el viernes en accidente de circulación. Tras disputar la primera parte se rindió merecido homenaje a Mariano Parra, el que fuera ayudante de Manolo Coloma al frente de la selección y entrenador del canoe nos abandonó a principios de esta temporada y su familia recibió el reconocimiento del baloncesto español. Antes, las jugadoras que dirige Manolo Coloma exhibieron sus habilidades tuteando a las actuales campeonas olímpicas sobre la cancha del Fernando Martín. Lo mejor para las españolas fue el regreso de Elisabeth Cebrián, recuperada de su lesión, que dotó de gran consistencia al juego interior español. El encuentro fue muy físico, las americanas imponían su ritmo frenético de juego y una aficiante defensa individual. Pero Amaya Valdemoro, Nieves Anula, Cebrián y compañía presentaron batalla en todo momento. Bajo la dirección de una Ana Belén Álvaro soberbia, las españolas aguantaron perfectamente hasta los últimos minutos en lo que las americanas se fueron de 10 puntos. Al final, España cayó derrotada 64-74, pero el nivel de las de Manolo Coloma es esperanzador ante su debut en el Mundial de Alemania la próxima semana. Y cuando ves que se te van yendo, bueno, pues son chavales jóvenes y... ...y en femenina será Canoe y Sandra Gran Canaria. Cabra está cogiendo la fase final a 8 de la Liga EVA. Unicaja, Sondeos, Ferrol y Encartaciones ya están en semifinales. Canoe, Gabrense, Bársabe y Balneario Archena cayeron eliminados, pero lo más destacado está siendo la calidad en todos los encuentros. La final se decidirá esta tarde. La selección sub-22 calienta motores. Se concentrará del 27 al 31 de mayo en Lorca para preparar su participación en el Eurobasket Italia que disputarán en el mes de julio. Hay que recordar que España es el actual subcampeón de Europa de esta categoría. Sigue el bot.